Infantes y adultos vallameses disfrutaron de una gala a premier distintiva. En ellas estrenó el videoclip Para Juntos Poder Soñar, canción escrita por Abel Guerrero con música de Omar Pupo y arreglos de Carlos Alarcón. El audiovisual, realizado junto a niñas de Angola y Venezuela, así como el cubano Lincoln Jefferson, contó con la dirección de David Tamayo y el desempeño de creadores del proyecto de desarrollo local Videos Crisol. El videoclip es un proceso de construcción colectiva, es lo primero. La idea surge de Wilder Justi a través de la sugerencia de un amigo. Nos proponen la idea al proyecto Crisol PDL de poder hacer, realizar un videoclip ya sobre una música hecha, construyendo una historia nosotros y ahí entonces entramos el colectivo de realización, hacer un guión, proponer la escena, proponer filmar entonces en Angola, qué es filmar en Angola, qué es filmar en Venezuela, que pudiera ser en acciones, en acciones en el video que pudiera entonces tener compáster una cosa con la otra. Las historias no están inconexas. Lo que se grabó en Angola tiene que ver con lo que le exigimos que se grabara y lo que se grabó en Venezuela también y lo hicieron muy bien. Había otro reto que era escribir teniendo en cuenta que había dos intérpretes cuyas culturas no siempre están muy cercanas a la nuestra, una niña venezolana y una niña angolana. En el caso de la angolana teníamos también el riesgo de que había que hacer la traducción al portugués, pero como dije fue un trabajo colectivo y me parece que se consiguió el resultado este por eso. En la propuesta se hizo público el reconocimiento que Decio Alejandro, Yudexis de la Torre y Carmen Rosa López, directora de los coros infantiles Diminuto y Lucecita, hicieran al pequeño gigante de la música infantil granmense, en tanto desde la lejana África llegaban felicitaciones al solista que hoy cumple 10 años de edad. Me pareció muy bonito porque viví una experiencia muy linda de que los niños no solo son el futuro, sino que también pueden soñar, pueden vivir experiencias muy lindas como lo explica el video. Alcides García, director general de Videos Crisol, declaró aquí que la producción del material de vino desafío, no solo por las circunstancias económicas que vivimos, sino por lo que representó integrar creaciones de tres países en una superproducción de venida realidad gracias al apoyo de instituciones culturales, artistas y organismos. Para Juntos Poder Soñar es un canto a la paz que invita al compromiso con un mañana mejor. Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.